Un accidente de tránsito sin víctimas fatales que lamentar se significó hoy en la Mahagua del municipio de Sánchez, provincia de Samaná, cuando un autobús de la ruta de transporte terrestre Caribe Tours se deslizó impactando una casa y una banca de lotería. De acuerdo con los detalles obtenidos, tres personas resultaron heridas, entre ellas el chofer. Se presume el conductor perdió el control del vehículo, producto a la alta velocidad. En este mismo tramo carretero han ocurrido otros accidentes por la peligrosidad de la vía debido a las pronunciadas curvas. Para NTN, Joanny Cordero.